Hola, hola chavos, ¿cómo están? Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días. Sí, buenos días. Hola. Buenos días. Hola chicos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal la experiencia con Excel? Complicada. Complicada. Maestro, póngame 10, ya no quiero saber nada. ¿Cómo chicos? Miren, la idea de extender la parte práctica es esperando que ustedes mismos puedan seguir las instrucciones paso a paso. Con eso, pues prácticamente se garantiza de que no tenía ningún problema. Pero sí, sí, sí entiendo que sí, a lo mejor eran muchas, muchas las instrucciones. Sabemos que ya es un segundo semestre, ¿verdad? Y que ya los chicos, las chicas de este grupo, pues ya debemos de tener al menos cierto contenido en términos de antecedentes, ¿verdad? De conocimientos previos para poder combinar, poder cambiar el color a celdas, el formato a las mismas, etc. Pero bueno, el día de hoy, si tuviera un problema, sería muy bueno que abrieran ustedes su documento en casa, ¿sí? Aquellos que tengan, más para la opción que tengan su PC ahí en su equipo de cómputo trabajando, sería lo más recomendable, porque a nivel de móvil es estar complicándonos, estar dejando al maestro en el video que hable y luego de, pues de retomar un poquito el desarrollo que están haciendo. Entonces, la idea es mejor que los que tengan PC en casa, si me estén acompañando rápidamente con los cambios que vamos a hacer, voy a hacer una actividad meramente expositiva, no va a ser un acompañamiento como tal, porque no voy a poder esperar a los chavos, ¿verdad? Debido a que el tiempo se nos acaba, es limitado. Entonces, prácticamente quien me pueda seguir, adelante. Quien no, no se preocupe. Ahorita ya se está realizando la grabación del video, cosa que ahorita ya voy a empezar a compartir pantalla. Aquí ya se está grabando el video para que yo lo pueda subir entre hoy en la tarde-noche o a más tardar ya mañana, ya temprano ya tengan su webinar y poderlo reproducir cuantas veces sea necesario. ¿Sale? Lo pausan y de esa forma lo van haciendo sin ningún problema cada uno de los ejercicios. ¿Sale? Entonces, bueno, pues vamos a comenzar. Primeramente, vamos a abrir el documento. Necesito que abras este tal cual como se quedó. Si ustedes, este, no, no realizaron esta parte, ahorita la voy a checar sin ningún problema. Y ya posteriormente, el documento de Word, que es la otra sección que tenemos acá. ¿Sale? Que también es importante realizar la entrega. Tanto este como el de acá. ¿Sale? ¿Sale? Ok. Primeramente, aquí en la sección de IVA y total, tenemos que calcularlo. Para poderlo hacer, primero es un igual. Considerar el valor del precio. Obviamente, del primer producto que es el frijol peruano, la bolsa de un kilo. Es considerar ese valor. Y, este, de acuerdo al precio, lo voy a multiplicar por el 0.16. ¿Por qué por el 0.16? Porque vamos a ubicar que el impuesto al valor agregado es un dato para todos estos productos. Sabemos hoy en día que se graba tanto el IVA para productos alimenticios, electrónicos, todo ese tipo de cosas, con rubros diferentes, en 12%, 16%, 15%. Pero vamos a considerar que es un 16% de IVA para todos estos elementos. Por lo tanto, al realizar el cálculo, se queda así, precio por el punto 16. Damos un Enter y automáticamente tengo los resultados. ¿Sale? Eso nada más es calcular el puro IVA. Ese IVA recuerda que es el impuesto al valor agregado sobre el precio original. Se le suma el precio más IVA y tenemos el total a pagar. Entonces, igual, para tener el total es el precio más el IVA. Que el IVA lo tenemos aquí en H3. Puedo colocar H3 para que lo lea la máquina y de esa manera ya tengo ahí el total. Que es el precio que yo, vendedor, le voy a poner al público. Por ejemplo, si cada uno de ustedes acude a mi tiendita, al rincón del Bachito, pues yo estaré vendiendo el frijol peruano a público mostrando ese 15.66 centavos. Si yo quiero vender una televisión marca Samsung 40 pulgadas, pues finalmente el precio público está en 6.919. Tú estarías pagando un IVA, este impuesto al valor agregado, de 954 pesos sobre el costo que a mí, o en este caso yo, lo adquirí con el proveedor. Entonces, esto es lo que tú estás pagando, precio público y esto es la compra directa al proveedor ya con el impuesto. De esa manera, así se calculan los precios finalmente al público. Una vez que ustedes ya tengan esta tabla de información, recuerden que con el solo hecho de dar doble clic a las columnas F y G, inmediatamente se ajustan. Había una chica por ahí, creo que de este grupo, no sé si de este chicos o del 202, 212 por ahí, que de repente me decía, profe, es que me apareció esto, ¿por qué me aparecen puros gatitos? Y a la mera hora ya se veía en la fórmula. Ah, lo que pasa es que no está mal tu fórmula. Lo que pasa es que está muy estrecha la columna, entonces si tú le das un doble clic, automáticamente se autoajusta. ¿Ya viste? Entonces, de esa manera, tú obtienes y ya puedes visualizar correctamente tus números. Ahora bien, no sé si hasta aquí existe alguna duda. ¿Sí vamos bien? Sí, vamos bien. Ok, vale. Entonces, todo esto ya lo tienes. Sí, vamos bien. Muy bien, gracias chicos. Bien, ahora vamos a hacer algo ya de acuerdo a darle continuidad al material. Hay algo interesante que quiero yo mostrarles. Estas columnas que tenemos en el extremo de la derecha, todo esto ya no lo vamos a usar. De tal forma que nosotros podemos precisar el hecho de ocultar las columnas. Esto se hace dando clic en la columna J y con las dos teclas sostenidas que es Control y Shift, con una flecha a la derecha, con apretar flecha a la derecha, inmediatamente Excel sombrea todas las columnas desde la J hasta la última que es esta XFD. De tal forma que yo en cualquier espacio gris con el botón derecho del mouse, puedo ocultar todas esas columnas. Si le doy clic ahí, ocultar, observa que ya existe un espacio gris y esta zona queda exclusivamente con la que voy a trabajar. Eso lo vamos a hacer también más adelante con el tema de los renglones. Ahorita no, porque necesito todo este espacio para poder desarrollar la actividad. Pero por lo pronto ya las columnas que estaban en el extremo de la derecha, que ya no son necesarias, ojo, no se borraron, se ocultaron, se escondieron. ¿Sale? Muy bien. Vamos a continuar. Si nos vamos al tema de la práctica, que nos quedamos por aquí, nos dice aquí el profe tres preguntas. Una de ellas es, ¿qué fórmula tendrías que interpretar para generar el cálculo de la actualización de la existencia? Esto fue lo que hicimos la clase pasada. Aquí tenemos el cálculo de la existencia. Esto, que es de aquí para acá, aproximadamente, no todo esto, nada más de aquí para acá, es este, nada más lo copiamos y lo pegamos en esta posición, que es donde nos indica. La fórmula que estamos utilizando para obtener la actualización de la existencia, que no es otra cosa más que la resta de lo que le compramos al proveedor, con lo que ya teníamos vendido. Después, ¿cuál es la fórmula que resuelve el problema del IVA? Ahora, esta la puedes sacar de acá, también aquí tenemos el IVA, la puedes copiar y la vas a pegar acá. Y finalmente, copias y pegas el total a pagar, que también no es otra cosa más que un copia y pega de lo que tenemos aquí. Ajá. ¿Sí queda claro esto o no sé si hay alguna duda? Queda claro, profesor. Queda claro. Gracias, chicas. Queda claro. Eso es, muy bien. Pónganse los muchachos también bien abusados. Sale, pues. Vamos con el punto F. Dice, aprenderemos a utilizar formato condicional. El formato condicional no es otra cosa que colocarle colores a ciertas celdas para que aparezcan. Precisamente, si tenemos un número muy grande en relación a otras, pues va a ocupar casi toda la extensión de ese color, como lo estamos viendo aquí en esta imagen. Ajá, este número que apenas se alcanza a ver que es un 100, estamos viendo que ocupa casi todo el color completo de la celda, de inicio a fin, porque es el número más grande en relación a otros que están en esa misma columna. Si tú recuerdas el video de la clase pasada, esto te lo enseña a hacer de una manera muy sencilla. Entonces, vamos a hacerlo. Seleccionamos de C3 a E14 y lo que vamos a hacer es dirigirnos al menú de datos. No es cierto. En inicio tenemos aquí formato condicional y aquí están las barras de datos. Aquí tenemos los colores. Mira. Así de simple. Eso es lo único que vamos a tener que hacer. Seleccionas tú un color que a ti te agrade, te das un clic y automáticamente ya vemos esos colores. De esa manera, el usuario final distingue rápidamente cuáles son las barras que ocupan más color. Por ejemplo, te decía, este que ocupa 100 como dato numérico, la barra está totalmente llena. Si ocupamos por otra, por ejemplo, otra que aparece aquí 56, estará más o menos a la mitad y el color llega ahí, a ese nivel. Hay otros que, por ejemplo, por el solo hecho de tener un número muy reducido, tenemos un 3 que apenas y se nota el color. Y así con los demás, por ejemplo, en el producto vendido, que tenemos cero peluches oso felpa vendidos, adquirimos 5, pero tenemos cero vendidos, pues no aparece ningún color. Pero si ponemos 5, nota cómo automáticamente se ajusta al mismo nivel de color. Y aquí la actualización de la existencia quiere decir que ya en nuestro almacén ya no tenemos absolutamente ningún oso de feluche. Ajá. Y así sucesivamente. Eso es lo único que en este primer concepto de aprendizaje se hace con estas colores. Ahora, continuando con la práctica, nos dice aquí, nota, ya que hayas observado las franjas de colores, podrás ver con ello que identificas de una manera más sencilla el valor numérico de cada celda. En porcentaje de color, es decir, del cero, que es totalmente la ausencia de color, al 100% cuando la vara está completamente llena. Siguiendo la actividad, con el inciso G, nos dice que marquemos este rango de celdas y apliquemos el formato de símbolo de pesos. Eso no es otra cosa más que esto que ya tenemos nosotros acá. Esto yo ya lo adelanté la clase pasada, donde colocábamos el formato tipo moneda. ¿Ok? Bien. Hasta ahí ya no hay ningún problema. Ahora vamos con la segunda parte, que dice instrucciones 2. A continuación sigue las especificaciones de la tabla de datos inferior para continuar con la segunda parte del diseño de la práctica. Con el objetivo de solucionar los planteamientos que son variados a partir de fórmulas y funciones. Creo yo que según esto es sencillo. A lo mejor lo viste y, híjole, ya está muy complicado y no lo entiendo. Pero fíjate, está sencillo. En la celda o rango, esto es una celda. Esto es un rango. Cuando se refiere a un rango, es porque tenemos que marcar ese rango en Excel y combinarlo. Para que dentro existe este título. ¿Sale? Entonces, mira, muy sencillo. Selecciono esto de aquí. Lo copio y lo tengo que colocar en la celda B16. Por lo tanto, me voy para acá. Ubico la celda B16. Ahí estoy, B, línea 16. Y lo pego. ¿Ya viste? Así de fácil. Lo quieres entrar, por el momento céntralo. Ya después vendrán los cambios tipográficos. Me voy de nuevo. Tengo que seleccionar este rubro, lo copio y dentro de este rango de celdas lo pego. ¿Ok? Perfecto. Entonces, de 16 hasta G16. Ajá. Que es ahí ese rubro. Ahí está marcado. Combinas. Y aquí está la opción de combinar. Si no te deja esta opción de combinar, si no se activa, es porque la tabla en sí tiene todavía el formato que le pusimos la clase pasada. Porque hay algunos chicos que de repente, a lo mejor se van a tomar, profe, es que yo estoy marcando bien, pero esta opción está completamente desactivada. No puedo hacer nada. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Cuando aparezca eso, cosa que lo voy a hacer aquí. Esto lo voy a poner hasta acá. Hasta ahí. Voy a ponerle un colorcito. Ahí está. ¿Sí? Vuelvo a seleccionar de aquí para acá. Y si no aparece esta opción activada, bueno, te vas a ir a la opción de que te va a aparecer acá una pestaña. Ajá. Y al momento de aparecer esa pestaña, que es la única que va a aparecer así sombrerita, te vas a una opción que dice quitar o manejar como rango de celda. Ajá. Tú le pones clic a esa opción de manejar como rango de celda. Clic. Y automáticamente ya vas a tener la libertad de poder combinar. Aquí. Sin mayor problema. Le pones un doble clic. Y ya quedó. Ajá. Ahí tienes ya toda esta celda combinadita. Ajá. Muy bien. Ahora, de acuerdo al formato que nos indica es fuente arial 11 efecto negrita. Perfecto. Voy a hacerlo primero con este. Fuente arial 11 negrita centrado. Después me dice que el color es azul y el color de celda es naranja. Perfecto. Yo aquí te voy a decir, al igual que los otros dos grupos, que los colores, solamente chicos, exclusivamente los colores, tanto del fondo de la celda, el color de la fuente y el color del borde de las celdas, así como el estilo y tipo, ustedes pueden seleccionarlo de acuerdo a su criterio. Ajá. Es una selección que ustedes pueden hacer a gusto del usuario. Por ejemplo, si a mí me interesa colocar un fondo amarillo con un borde amarillo, es decir, aquí en bordes, yo me voy a color de línea y aquí puedo seleccionar este amarillo. Ahí está. Ahí está. Luego de ese amarillo, me voy de nuevo otra vez a bordes y lo único que selecciono por segunda ocasión es el estilo. El estilo del borde, como ves, está muy delgado. Yo puedo ir a cualquiera de estos o me voy a este, que es el recomendado, que es el más grueso. Ya sea que lo puedas dibujar con la brochita o con esta cosa que parece así como que, este, ¿cómo se llama? Este, lapicito. Cosa que es muy tedioso. No te lo recomiendo porque es muy tedioso estar pasando clics aquí. No. Es mejor hacer un clic donde dice todos los bordes y checa lo que va a suceder. Y inmediatamente te aparece ya pintado todo el extremo de la celda. De esa manera lo vuelvo a repetir. Vamos ahora con este. Primero, fuente, arial, tamaño 11, negrita y centrado. Estas dos cosas deben de estar centradas, activadas. Una vez ya hecho esto, me voy de nuevo aquí a bordes. Primero el maestro me dijo que seleccionara un color en el borde. Vamos a ponerlo ahora naranja. De nuevo, otra vez acá, el estilo de línea. Como anteriormente ya lo seleccioné, ya no hay problema de que le vuelva a dar un clic aquí. Simplemente con el solo hecho de ver que la parte de abajo está con color gris, pues ya está seleccionada. Lo único que hago nada más es darle clic a todos los bordes. Ajá. Y ya quedó. ¿Ya viste? Ahora nada más me falta el puro fondo. El fondo lo puedo poner de esta manera. Y ahí está. Entonces, yo alumno, yo alumna, ya tengo la libertad de elegir los colores a mi gusto de acuerdo a la tabla de información que tengo en la parte de arriba. ¿Ok? No sé si hasta aquí hay algún problema con esto. No, profesor. Ok. Ninguno. Muy bien. Vamos a cambiar un poco el color del aspecto de la fuente. Vamos a decir que este sea, pues, más o menos de este amarillo. Ya que es amarillo, pues, vamos a darle este color. Y este que es naranja, pues, vamos a ponerlo así. ¿Sale? Perdón. Aquí, en color de fuente. Así. Muy bien. Entonces, ya cambié también el color de la fuente. Ahora, continuamos. Esta parte ya la tengo hecha. No hay fórmula. Aquí dice ninguna. O sea, que no le haces caso a esta parte. No hay que colocar. Más que estos cambios y fórmula, no hay nada. Vamos con estas celdas. Con estos elementos que están de este lado. Dice, en la celda B18, seleccionas con mucho cuidado. Copias y lo pegas aquí. B18. Ahí está. De esa misma manera voy pegando hacia abajo. En B19, copio. Pego. Ay. Vale, no es. Copio. Oh. Ahí. Copio y pego. Ahí está. Luego, este tercer punto lo copio. Lo pego acá. Y finalmente el cuarto. Lo copio. Y lo pego. ¿Sale? Si notas que las celdas se van hacia la derecha, ya sabes qué hacer. Simplemente es un doble clic entre la división de B y C aquí. Y automáticamente se ensanchan. Se autoajustan al tamaño del texto. Verificas que se haría 11 puntos. Y después, ya que tengas esto, aplicas lo demás correspondiente al formato. Alineación a la derecha, color negro. Ok. Alineación a la derecha, color negro. Y como el maestro ya me había dicho que si se sale un poquito, acuérdate que hay que hacerlo un poquito más grande. Si el profe ya me había dicho que puedo utilizar cualquier color, bueno, pues a lo mejor aquí le cambio. Puedo utilizar un color de fondo verde de este tipo. Y a lo mejor ya el borde ya lo modifico. Que sea un borde verde un tanto más grueso, más oscuro. Ajá. Me voy al estilo de línea para checar que siga permaneciendo la línea más gruesa. Y entonces ya le pongo todos los bordes. Y ahí lo tengo. Aquí no se me olvide que es cursivo. ¿Vale? Ahí está. Cursiva. Entonces le puedo poner efecto negrita o le puedo quitar el efecto negrita. Y nada más dejarlo cursivo. Muy bien. Ahora, vamos a la parte de los cálculos. Aquí primeramente me está diciendo que lo que debo de hacer es considerar esta función, copiarla y colocarla en la celda C18. Entonces en C18, ahí estoy C18. La pego. Le pongo un Enter. ¿Sí? Y si al momento de pegarla, ponerle un Enter, me aparece esa ventana, es porque ahorita he modificado constantemente el formato de la tabla. Y me dice que hay un pequeño problema con la fórmula. No se logra definir de manera adecuada. Entonces lo único que hacemos es lo siguiente. Aquí nos está diciendo que lo que queremos hacer es saber el valor máximo en relación a la columna de proveedor. Aquí dice existencia, pero es proveedor. Finalmente, si ese es el dato a considerar, entonces lo que hacemos es lo siguiente. Si noto que la función no aplica, la puedo construir. Pongo un igual. Escribo la palabra max. Max nos dice claramente que devuelve un valor máximo de una lista de valores. Ajá. Lo que hace simplemente es checar qué número de este rango de celdas es el más grande y lo escribe. Observa lo siguiente. Escribo igual max. Abro paréntesis. Selecciono la columna de proveedores. Cierro. Y ahora sí ya tengo algo similar con lo que me está diciendo el maestro. Ajá. Le pongo un... Cierro mi paréntesis. No se te olvide aquí al fin. Le pongo un enter. Y ya tengo el valor de 100. Y efectivamente se cumple. 100 es el número más grande de todo este rango de valores. Por consiguiente lo que voy a hacer entonces es modificar aquí. El valor máximo de... Vamos a ponerlo así. Columna de proveedores. Ahí está. ¿Sí? Y existencia ya lo modifico. ¿Sí? Este fue un ejercicio que hice unos años con los chicos de allá en clase. Pero bueno. Sería lo mismo para acá. Obtén el valor mínimo de la columna... Columna... Columna de proveedores. Y ajá. Y aplicó algo similar. Nada más que es el otro lado de la moneda. Si ya sé que la función max lo que hace es checar cuál es el número más grande dentro de un rango de celdas. Ahora vamos con lo contrario. La función min hace totalmente todo al revés. Es decir, me evalúa de un rango de celdas cuál es el valor ahora más pequeño. Entonces, min, abro un paréntesis, selecciono el mismo rango que anteriormente estuve trabajando, cierro el paréntesis y le pongo un entre. Y vas a observar que se va a suscribir un número 3. ¿Por qué? Porque es el valor más pequeño que tenemos en todas estas columnas. Muy bien. Recuerda, ahí está la función max, la función min. Y ahora nos dice aquí, número 3. Hay que contar cuántos productos de... Vamos a ponerlo así para que ustedes lo tengan más claro. Del rubro de limpieza existen. Y aquí vamos a modificar un poquito. ¿Cuántos productos del rubro de semillas hay en la tienda? Ampliamos un poquito. Y empezamos a trabajar con la función. Esto se hace de la siguiente forma, chicos. Pongan atención. Igual. Escribo la palabra contar.si. Esa función contar.si lo que hace es contar dentro de un rango de celdas aquellos elementos que coincidan con un criterio de búsqueda. Ajá. O con una condición dada. Por ejemplo, si le pongo igual contar.si y abro un paréntesis, el rango que voy a ocupar es precisamente donde tengo la columna de departamentos. Aquí donde aparecen este tipo de elementos. Semillas, limpieza, seo, repostería, vegetal, frutas, todo esto. De tal manera que voy a seleccionar desde F3 hasta F14. Que son nada más estas palabras. Le pongo una coma. Y si quiero saber cuántos productos tengo con esa palabra limpieza. Simplemente después de esa coma me dice claramente que vendrá el criterio. Para el criterio simplemente marco donde dice limpieza. Cualquiera. Ajá. Que vea limpieza. Cierro el paréntesis. Le pongo un enter. Y tengo dos. Dos elementos que están contenidos dentro de ese departamento. ¿Y cuáles son esos, profe? Este que está aquí, del jabón líquido. Y este que está acá, que es la escoba. Los tengo ahí como limpieza. Ajá. Por eso es de que aparecen dos. ¿Y qué es lo que hace la función? Repito. Cuenta cuántas veces aparecen aquellos elementos que estén escritos como limpieza. Algo similar vamos a hacer acá. De nuevo, contar.si. Abrimos paréntesis. Vuelvo a seleccionar mi rango completo. Pongo una coma. Y me voy exclusivamente con aquellos que tengan que ver con semillas. Después de la coma marco esa palabra que contenga semillas. Y cierro el paréntesis. Y como verás, pues solamente aparece una. Mira, no tengo otra más que diga semillas. No sé si hasta aquí hay algún problema. No, no. Ok, perfecto. No, no. Muy bien. Ahora, viene algo importante. Más allá de estar haciendo otra vez lo mismo que hemos hecho con estas tres cosas. De estar modificando acá para saber el borde, el color, el grosor, poner el fondo, etc. Incluso a veces hasta el color de la fuente. ¿Por qué no nos facilitamos la vida haciendo esto? Selecciono un elemento que está aquí ya suscrito con estos cambios. Aplico la brocha. Y mira. Rápido y de manera eficiente con Excel. Tengo ya esos datos numéricos. Ya bien ajustados con un mismo color, con la misma línea, etc. Incluso lo único que puedo hacer para variar un poquito, nada más es ponerlos en negrita para identificarlos como resultados. Esto se hizo con la herramienta de copiar formato. Esta herramienta es muy importante. No la escatimen. Es muy importante. No la hagan a un lado porque es un elemento que te saca de muchas broncas de estar ahorrando. Aquí nos ahorramos como 5 o 6 clics de estar cambiando. Con el solo hecho de presionar uno que ya tiene ese formato, aplicarlo acá y seleccionar, rápido tienes el cambio. Muy bien. Continuamos. Toda esta sección ya la hicimos. Vamos abajo. Nos dice en la celda o rango. Aquí tenemos ya un rango. En el rango D18 a G19 hay que colocar esta pregunta. De tal forma que la copiamos y marcamos ese rango. De D18, ahí está D18, marcamos hasta la columna G19. Ahí. Sombreamos esta zona y antes de pegar, primeramente combino. Ahí está combinado. Aparece toda una celda bastante amplia, sin divisiones. Ahora, con doble clic, pego la información y le pongo Enter. Aquí de entrada, híjole, tengo un problemota. ¿Por qué me aparece así? No aparece todo completo. ¿Sí? Aparece entrecortado el texto. ¿Qué es lo que tengo que hacer para ajustar aquí esta parte? Muy sencillo. Si tú le das clic con el botón derecho y te vas a formato de celdas, en este cuadro de diálogo o ventana con diversas opciones, nos vamos a alineación y aquí tenemos que moverle a tres propiedades. En la horizontal lo cambiamos a justificar. En vertical también lo cambiamos a justificar. Y donde dice ajustar texto, simplemente lo presionamos. Son tres cambios. Si le pongo Aceptar, checa cómo automáticamente el texto se ajusta. Y por lógica, bueno, ya que tengo esto, si el profesor me está indicando que aplique un formato, pues lo hago tal cual como me lo va viniendo. Arial 11. Checamos que es normal, justificado. Justificado ya lo acabamos de hacer con la ventana que pasamos hace un momento. La celda, borde, grosor y colores, a gusto. Ah, perfecto. ¿Qué te parece si ahora vamos a cambiar? Este lo vamos a poner en azul, el fondo, el borde. Lo cambiamos a este azul. Lo aprieto y ya queda automáticamente grueso porque lo anterior ya lo tenía. Y para destacar un poco las preguntas, hago doble clic adentro, marco con mucho cuidado una de las preguntas, una de ellas, lo pongo en café y este lo puedo poner de algún otro color. Puede ser verde. Una vez que marque por separado esos eventos, nota que el texto una u otra pregunta parecen con colores diferentes. Y estando ahí, pues nada más lo pongo en negrita. ¿Por qué negrita? Pues es para recargar un poquito más el texto, para que se denoten un poquito más la información que tenemos ahí suministrada y de esa manera darle continuidad a la práctica. Hasta aquí, chicos, chicas. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Hola, profesor. Hola, profesor. Yo quisiera preguntar. ¿Alguien terminó por completo la actividad? Hola, maestra. Ok, bueno. Sale, continuamos. Muy bien. Ok. Ya tengo esta zona. Voy con la segunda pregunta. Copio la pregunta. Ahora marco este rango. De D24 a G27. Ok. De 24, ahí está, a G27. Perfecto. Estando ahí, de nuevo, antes de pegar la información, primero lo que tengo que hacer es combinar. Ya quedó. Ahora hago doble clic y estando el cursor ahí, ya lo pego. Enter. Ya sabemos que se va a desajustar. Ahora, aquí viene otra vez la importancia de trabajar con la herramienta copiar formato. Más allá de estar otra vez haciendo clics para que quede igual, me ahorro algunas cosas. Fíjate. Este que ya tiene el formato, le pongo un clic con la brocha y se lo aplico acá. Vas a ver esta línea. Ah, no es cierto, profe. Como que hay algunas cosas que no se combinaron bien. No, sí. O sea, si acaso lo que tienes que hacer nada más es un clic aquí, otra vez, por segunda ocasión, un clic acá, y rápido se autoajusta el texto. Ahora, esto está al centro, alineado a la izquierda, y ya se parece más. Luego, entonces, realiza un cambio. Si lo dejas así, ya tienes los mismos colores del borde y del fondo. Pero puedes realizar un cambio para diferenciar las preguntas. Para eso, te vas aquí, te vas a donde dice Más colores, y en Más colores, en semestre pasado, te enseñamos a que no solamente cuentas con los colores que están aquí. Tú puedes personalizarlos. O más fácil, te puedes ir aquí, donde está la pestaña estándar, y darle clic acá. Y de esa manera te va a poner este color. Checa. ¿Lo viste? Ahora te falta el borde. Puedes precisar el borde del mismo color, pero más oscuro. Te vas acá, a donde dice Bordes, Color de Línea, aquí en esta opción, le das un clic primero, y dos, clic aquí donde dice Todos los Bordes. Y ya lo tienes. Ajá. Si acaso, si hay algunas cosas que todavía no se combinaron bien, pues igual puedes ampliar un poquito la columna, o dar doble clic acá, para que se autoajusten a veces luego algunas cosas. Si no, aquí hacia abajo. Ampliamos un poquito la línea, y ya quedó. ¿Ya viste? De la misma manera, puedes utilizar las preguntas para marcarlas uno a uno, y esta le puedes poner, por ejemplo, verde, o bueno, vamos a ponerle otro aquí, siempre mucho verde. Este azul, y este, cuánto gasto es el total, pues también lo marcas, en un color, este, pues azul. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Muy bien, ya lo tienes. Ya tienes la pregunta uno y la pregunta dos ajustada. Esta parte ya se acabó. Vamos con este rubro. En la celda D21 y D29 tengo que colocar este título. Perfecto. Copio. Aquí. No es cierto. Uno más abajo. Aquí. y acá. D21 y D29. Ahí está. Exactamente en la posición. Luego, total vendido. Lo copio. E21 y E29. Es decir, aquí al lado. Ahí está. Luego, total. Igual acá. Pego. Pego. Y finalmente, actualización de la existencia. No, ahí he abusado porque copié mucho. Nada más es esta parte. Copio. Y pego aquí. Ajá. Ya sabes que si sobrepasa la celda, doble clic, doble clic, doble clic, doble clic, y se autoajusta. ¿Sale? Y esta línea, ya no la necesito tener tan alta. Ya la puedo tal vez disminuir un poquitito. Y ya queda. Muy bien. Esto, por el momento, si quieres, para que puedas ver bien la información que vamos a ocupar, la puedes entrar. Y aquí también, esto, por el momento, lo puedes entrar. Ya después vendrá el cambio tipográfico. Muy bien. Ahora, siguiendo la actividad, nos dice, fuente arial, 11 puntos, cursiva derecha. Ok. Va. Fuente arial, está 11, cursiva a la derecha. Ajá. Nos dice negrita, color negro, o lo puedo poner negrita para diferenciar entre los títulos. Ajá. Y los cambios de borde. Puedo aplicar para rápido este. Por ejemplo, este lo selecciono, o incluso este de aquí. Le doy copiar formato, y lo aplico aquí. Pero aguas, hay algunas cosas que si, por ejemplo, este lo aplicas, como está combinado, te voy a tener problemas. Entonces, si quiero tener ese mismo color, ese sí lo tendría que hacer manual. Así, paso a paso, nada más verifico el color, que sea el mismo. Ajá. y ya lo tengo. Una vez que lo tenga para uno, pues lo demás es copiar formato, y se acabó. Doble clic, para ampliar un poquito más, y ya quedó. Muy bien. Ahora esta zona es igual. Igual. No te vayas a ir con la finta de que al momento de copiar, y pegar el formato, todo esto se combina. ¿Sí? Porque eso es lo que va a suceder. Tienes que hacerlo aquí de forma manual. Entonces, igual, nos vamos aquí, al color que ya tenemos, que aparece exactamente aquí, que fue el que pusimos arriba. Nos vamos al borde, cambiamos al mismo color del borde anterior, ajá, y le ponemos clic aquí. Una vez que ya vea esto mismo aquí ya aplicado, pero para una celda, entonces lo que me resta hacer es copiar el formato. Y se acabó. Lo puedo poner en negrita, y en cursiva. Yo te digo que lo avientes a la derecha. Si quieres a la derecha, perfecto. Si lo, si, digamos, también por efecto visual, que es que en el centro está bien, sin problema. Ajá. También no hay, este, mayor situación. Muy bien. Vamos entonces ahora con lo siguiente. Esta parte ya la tenemos. Vamos con D22. En D22, con mucho cuidado, copio este elemento que me va a permitir hacer un espejo del valor de esa celda. Por lo tanto, la copio, y en D22, aquí, en D22, ahí estamos, la pego. ¿Y qué es lo que va a aparecer? ¿Por qué me apareció producto 1? Ah, lo que pasa es, mira, te dije hace un momento que este, esta pequeña celda igual a 3, este pequeño acrónimo lo que hace es traerme el espejo o la información que tenemos en esa celda. A3, y aquí aparece, pero uno. tú te preguntarás, ah, o sea que si yo escribo aquí mi nombre, por ejemplo, Emanuel, y le pongo un enter, ¿eso mismo va a aparecer ahí? Sí, efectivamente. Lo que tú escribas en ese lugar, en esa celda, se autoescribe en este lugar, porque me estoy trayendo con este elemento, un espejo de lo que está escrito en esa celda. entonces, ah, perfecto, ya lo entendí, lo dejamos ahí, como estaba, control Z para quitar cabros. Una vez que ya tenga esa parte, me voy al total vendido, y el total vendido, como ves, aparece 17, porque aparece así el rojo, porque ese valor rojo, lo estoy considerando, porque aquí nos está diciendo la pregunta, de aquí sacamos este valor, nos dice, Luis Alejandro compró 17 paquetes de frijol, entonces aquí lo único que hacemos es atraer la atención del chico, porque este valor 17 es el que está suscrito aquí en la presentación, ¿cómo tendría entonces que calcular el total? ¿alguna persona me puede decir cómo calculo el total de esas 17 bolsas de frijoles que se está llevando Luis Alejandro? ¿a manera de participación? ¿alguien que me diga cómo hacerlo? ¿chicas, chicos, nadie? ¿una participación? ¿no? pues muy sencillo, lo único que hago es, para saber el total, es un igual, y primeramente tengo que ver, de acá arriba, cuánto me cuesta una bolsa de frijol peruano de Aquilo, de Verde Valle, ¿verdad? de esa marca, entonces veo que cada bolsita está en 15 con 66, o sea, es que si yo me traigo este valor, me va a colocar aquí, un y tres, es obvio pensar que para saber el total de las bolsas que se está llevando Luis Alejandro, pues nada más es multiplicar, por el total de bolsas que se están vendiendo en ese momento, es decir, por la celda E22, si pongo un Enter, sucede que lo que me tiene que pagar esta persona, por los 17 paquetes de frijol, ya estoy resolviendo esta pregunta, tiene que pagar 266.22 pesos por esas bolsas de frijol, si yo lo que tengo aquí, que es actualizar la existencia, lo que tengo que hacer, pues es traerme el espejo de esa información, y ponerla en ese lugar, ya sabes cómo atrapar el espejo, aquí con este, con este valor, de esa forma, con esa celda, inmediatamente tienes una copia del, del valor que queremos aquí, por lo tanto, si yo le pongo igual, me voy a la parte de, el frijol peruano, me traigo, la actualización de la existencia, aquí un clic, inmediatamente me conecta el igual a E3, si yo le pongo Enter, me aparece ese mismo valor que está aquí, acá, ya veis que, ahora, tenemos un total, de 17 bolsas vendidas aquí, pero nosotros, nosotros ya habíamos vendido, 49 de ellas, ajá, recuerda que nosotros, le compramos al proveedor de frijol, 56 bolsas de Aquilo, pero ya llevábamos 49 vendidas, pero ahora están saliendo más bolsas, están saliendo 17 más, la pregunta es, ¿qué tendría que hacer aquí? ¿verdad? ¿qué tendría que hacer aquí precisamente para, cosa que ya está escrito, pero bueno, ¿qué tendría que hacer aquí para, eh, considerar el valor de estas 17? bueno, pues lo único que se hace, es esto que tenemos acá, de las 32 bolsas, que teníamos en un principio, porque ustedes estimen 32, voy a quitar esto de aquí, para actualizarlo, porque eso lo hice hace un momento, con el grupo de abajo, con el grupo, perdón, de hace un momento, deje y quito estas actualizaciones, ahí está, y finalmente, ahí tenemos, ¿sale? nosotros tenemos 32 bolsas vendidas, y se vendieron 17 más, entonces la fórmula, ya la vieron, es simplemente colocar al principio, un igual, aquí, un igual, y poner un símbolo de más, para sumar, las bolsas que están saliendo, de mi tiendita, es decir, más E22, si yo le doy un enter, finalmente ahora sí, aterriza el valor del 49, por lo tanto, en mi almacén, ajá, solamente contaría con 7 bolsas, nada más para vender, ¿por qué? porque esta persona, ya se llevó más, ajá, y por eso es que aparece aquí, el número 7, no sé si pueda, entenderse esta parte, que ahorita acabamos de hacer, si hay alguna duda, lo vuelvo a repetir, ¿problemas chicos? no, 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 ok, seguro, si no, me regreso, como ustedes me digan, ¿sale? ¿lo puedo volver a repetir, por favor? sí, claro, va de nuevo, va de nuevo, este no lo tengo, y este tampoco, ajá, en un principio, tenemos, 32 bolsas vendidas, compramos, 56, 56 bolsas, de aquilo de frijol, al proveedor, pero ya habíamos vendido, 32, ¿estamos de acuerdo? esa parte, sí se entiende, ¿es correcto? sí, ok, de tal forma, que para saber la existencia, es decir, cuánto tenemos en almacén, simplemente es la resta, de este menos este, y tenemos 24, ajá, pero vino Luis, y Luis, no sé, va a preparar una fiesta, no sé qué sé yo, y a lo mejor, va a ser un preparado, con frijolitos, ¿verdad? entonces, se está llevando, 17 bolsas, de mi tienda, como están saliendo, 17 bolsas más, entonces, yo lo que tengo, que hacer aquí, es sumar, ¿verdad? igual, 32, más, las bolsas, que se están vendiendo, en ese momento, ¿por qué más, y no menos, perdón? porque acuérdate, que aquí estamos contabilizando, lo vendido, cuando haces una venta, son productos, que salen de tu tienda, por lo tanto, tenemos que sumar, otros productos más, que salen de esa tienda, si le pongo un enter, tenemos ahora, 49, 9, si yo hago la resta, de 56, menos 49, me salen 7, ¿sale? entonces, para atrapar este valor, acá, como celda espejo, ajá, entonces, lo que le hago, es un igual, tomo el valor, del frijol peruano, y le pongo enter, y aparece, el mismo dato, que estamos obteniendo, en la actualización, de la existencia, ok, ahora ahí, si se entiende, si, perfecto, gracias, muy bien, no se te olvide, aplicar, el mismo, la misma tipografía, este, que ya lo tiene, haría el 11 puntos, centrado, nada más, le haces clic aquí, con la brocha, a todo esto, y automáticamente, ya lo tienes, vamos ahora, con esta otra persona, que vino a nuestra tiendita, su nombre es, Alberto Reyes, pero Alberto Reyes, compró, varias cosas, no solamente una, sino varias cosas, compró, dos jabones líquidos, para trastes, dos pelotas, para sus hijos, dos escobas, tres bolsas de uvas, un pastel, y todavía aprovechó, por ser buen fin, en llevarse, por ejemplo, una TV, marca Samsung, las preguntas, son las mismas, cuánto gastó, en total, y cómo se modifica, el tema, de la existencia, entonces, lo que tengo que hacer aquí, es atrapar, de la misma manera, como lo hicimos acá, las imágenes, o digamos, el espejo, de los productos, que esta persona, se está llevando, para tener una, excelente contabilidad, de la información, que estoy generando, entonces, coloco un igual, los dos jabones, los busco acá, aquí está, la parte de los, los dos jabones, son el producto 2, por lo tanto, lo marco, y eso está en la 4, y ahí está, después igual, dos pelotas, las pelotas, tienen el producto 7, atrapó ese valor, y le doy un enter, repito, un igual, primero, luego, se está llevando, escobas, las escobas, tienen el dato, de ser el producto 10, y están en la celda, a 12, selecciono, y un enter, y atrapé el dato, de nuevo, un igual, me voy con las bolsas de uva, las bolsas de uva, aquí están, es el producto 6, y están en la 8, perfecto, ahí está, perdón, en la 6, pelota, uva, perdón, sí, ahí está el producto 6, correcto, y luego igual, ya tengo, las bolsas de uvas, me voy al pastel, ahí está el pastel, el pastel tiene, el dato de ser un pastel napolitano, de 5 kilos, y tiene el producto 4, enter, y ahí está, y finalmente, la televisión, la televisión, está como producto 11, atrapó el dato, y ahí está, todo esto, lo puedo por el momento central, y ahí lo tengo, ok, luego, el total vendido, ¿cuál es el total vendido? eso lo puedo ver aquí, en la práctica del maestro, todo eso que acabo de hacer, chicos, chicas, hace un momento, fue esto mismo, ustedes incluso hasta pueden copiar estas celdas, copiarlas y pegarlas, y les dan estos valores, en automático, luego vienen los contenidos, 2, 2, 3, 3, 3, 1, que también están en rojo, porque estos salen directamente de la pregunta, por ejemplo, ¿cuántos jabones estás llevando? 2, 2, ¿cuántas pelotas? 2, ¿cuántas escobas? 2 igual, hasta aquí vamos, 2 jabones, 2 pelotas, 2 escobas, luego, 3 bolsas de uvas, un pastel, y una TV Samsung, seleccionamos, y centramos, ahí está, luego el total, vamos a empezar a calcular el total, igual, la misma dinámica, para empezar a calcular el total, primero es igual, luego, de acuerdo a esto, ubico dónde está el producto 2, aquí está, está en la línea 4, pero me voy, directamente, al precio, que tiene que pagar el público, que está aquí, ajá, cada jabón líquido, para trastes, acción de 500 mililitros, cada botellita, yo la estoy vendiendo en 37,70, entonces, lo marco primeramente, y para saber, obvio, el total, que tengo que, que al menos este Alberto, tiene que pagar por llevarse, dos botellas, de jabón acción, pues lo multiplico, y lo multiplico por esta celda, que es dos, dos envases que está llevando, entonces, al momento de generar esa fórmula, si yo le doy un enter, pues finalmente, nada más, por esas dos, dos envases de botellas de acción, él me tiene que pagar, 75 con 40, entonces, comprendiendo la dinámica, haría algo similar, identificando nada más, el ID del producto, lo que viene siendo el total, de cada uno de estos ID, desde los productos que tengo, en la tienda, para multiplicarlos, por los números de productos, que se está llevando, entonces, lo vuelvo a hacer, igual, ¿dónde está el producto 7? El producto 7, lo tengo, aquí, que es la pelota, sobre la línea 9, entonces, la pelota, aquí está, cada pelota, cuesta 13,92, entonces, yo regreso aquí, la multiplico, por las dos pelotitas, 27,84, voy a hacer un poquito, más pequeño esto, para que se pueda ver bien, ahí está, recuerda, aparecen estos gatos, doble clic, doble clic, para que se amplíen las columnas, y pueda ver mejor, muy bien, voy por el producto 10, igual, producto 10, aquí está, y este es su precio, ya lo considere, ahora, por, el total que se lleva, que son dos, dos, bolsas de uvas, perdón, dos escobas, enter, y las dos escobas, 157,30, igual acá, cuál es el producto 6, el producto 6, vienen siendo las bolsas de uva, ahora sí, cada bolsita, está en casi 100 pesos, supongamos que está, a fin de año, y ya ves que luego, todo sube, por ser, este, las celebraciones de navidad, y año nuevo, bueno, pues a lo mejor, está en ese proceso, entonces yo ya capté, el valor de la, de la bolsa de uvas, que tengo en la tienda, y la voy a multiplicar, por las tres, que se está llevando, finalmente, de las puras bolsas, nada más, son casi 300 pesos, ahora voy con el producto 4, producto 4, lo localizo, aquí está, me voy directamente, al total, ya lo consideré, lo multiplico, por el número que se lleva, es obvio pensar, que si yo multiplico eso por uno, pues me da la misma cantidad, pero es importante, siempre hacerlo así, porque si yo cambio, fíjate, si yo cambio este valor, y se lleva a 6, checa como rápidamente Excel, me recalcula el valor, eso es lo importante, y lo interesante, de esta hoja de cálculo, así como muchas otras, igual, cuál es el precio, del producto 11, que viene siendo el televisor, cada tele, me sale casi en 7 mil pesos, ahí está, ya capté el valor, y lo multiplico por uno, es obvio pensar, que me va a salir el mismo valor, perfecto, hasta aquí, ya tengo los totales, finalmente, ya que tenga este dato, ya calculado, ahora me voy, a calcular, el, la actualización, de la existencia, es decir, cuánto me va a quedar, en el almacén, de acuerdo, a las salidas que tuve, en cada uno, de estos productos, muy bien, para el producto 2, vendí 2, ajá, entonces voy para acá, para el producto 2, ahí está, tenía, un total, vendido de 47, ¿verdad? pongo un igual al principio, más, los dos productos, que están saliendo, de mi tienda, ya tengo un total, de 49, me quedan, 27 en almacén, vamos con el siguiente, producto 7, entonces, el producto 7, que en un principio, eran 5, coloco un igual, al principio, y coloco, después del 5, un más, y, más este, ¿verdad? ahí está, entonces, más E31, que son 2, igual, 5 más 7, tengo, perdón, 5 más 2, me da 7, si hago la resta, de esto menos esto, me dan, 23, que todavía tengo, en almacén, posteriormente, el siguiente, que también es el producto 10, ahí está, dos escobas, estoy trabajando, sobre la columna vendido, ¿ok? sobre la columna, producto vendido, igual, 32 más, voy a ubicar, donde tengo el dato, ahí está, Enter, y ya tengo, 15 de sobra, en almacén, después viene 6, el producto 6, ajá, más, el dato de la celda, que está aquí, que es el número 3, que es correspondiente, al tema de las uvas, le doy un Enter, y de 28, que compré en un principio, ahorita ya estoy sacando, 15 bolsas, finalmente, 13, me quedan en almacén, y finalmente, el 4 y el 11, trabajo con el 4, primero, aquí está, F2, para editar la celda, o doble clic, igual, más, el dato que se suscribe acá, ya tengo, cuatro ventas, que hice de ese producto, finalmente, me quedan 6, y vamos con el televisor, más, la última celda, que está aquí, y un Enter, 6 menos 3, me quedan, 3 todavía, teles, en el almacén, ok, ahora, ya que actualicé, directamente, en la tabla original, me voy a traer, los espejos, o la copia, de esas celdas, igual, de la misma manera, como lo hicimos arriba, igual, del producto 2, no me traigo este, me traigo, la actualización, de la existencia, que ya hice hace un momento, Enter, y ahí quedó, igual, producto 7, me voy para acá, Enter, y ahí lo tengo, igual, producto 10, Enter, ahí lo tengo, igual, producto 6, Enter, igual, producto 4, tercer columna, Enter, igual, producto 11, lo tengo aquí, Enter, y ya quedó, ya nada más me quedaría, el hecho de, seleccionar, y centrar, si quiero tener, digamos, la misma tipografía, como acá, pues lo que hago, es con la herramienta, de la brocha, aplicar esto, y si aún así, quisiera yo, seleccionar, y tener los mismos colores, como lo vimos hace un momento, a lo mejor puedo hacer esto, y, para diferenciar un poquito, del color de fondo, lo puedo poner, esto, un poco más, más este, más recargado, con un color, un tanto más, nítido, podría ser este, incluso, hasta la letra, la puedo cambiar a blanco, para que resalte más, y, esto mismo, lo aplico acá, y esto que está aquí, pues bueno, se lo aplicamos también igual, lo aplicamos aquí, en más colores, con un color, un poco más nítido, también, de color blanco, y mira, observa como paso a paso, poco a poquito, siguiendo las instrucciones, pues las cosas van saliendo, de acuerdo a lo previsto, total, y total es acá, pues, nada más hay que referirnos, al, al icono de formato de número, aquí también, formato de número, y ya lo tenemos, sale, no sé si hasta aquí, haya alguna duda, algo que no se entienda, por favor, adelante, dudas, no, yo, ninguna duda, esa que era la duda que tenía, ah, perfecto, muy bien, sí, 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 eso es lo bueno, de estar haciendo las cosas así, pasito a pasito, yo creo que esto, lo necesitábamos todos, ¿verdad? Esperar a que, ok, ya entendí que hicimos la primera tabla, este, pero hasta ahí, pero ya después se me volvió un tanto, tal vez engorroso para algunos chicos, el hecho de ver esto, y ahora, ¿qué hago? No entiendo, entonces, si tú te esperas a la explicación del docente, pues, bueno, mira, ahí van saliendo las cosas, poco a poco, muy bien, ¿qué es lo que tenemos que interpretar aquí? hay una serie de preguntas acá, por ejemplo, te dice, recuerda, que este dato numérico, al capturarlo, ajá, en la celda E22, tendrás que, editar la fórmula que realizaste, en el campo de actualización de existencia, para seguir, restando este valor, al número, ya obtenido de forma anticipada, aquí la pregunta es, ¿cuál es el resultado que te salió? Por ejemplo, si nosotros revisamos acá, tenemos el 7, ese 7, te lo vas a anotar aquí, de tal manera que lo resaltes un poquito, con algún color, con alguna cosa, donde, al momento de descargar tu material, pues, lo pueda yo revisar, ¿vale? En la parte de abajo, igual, esta zona que acabamos ahorita de checar, lo que vamos a hacer, es capturar, número tras número, nota que estos números que tenemos aquí, son exactamente los mismos de acá, ahí están, lo resaltamos en negrita, y lo que puedes hacer aquí, pues, es nada más agregar un leve comentario, ¿verdad? Un comentario, donde tú como alumno, identifiques, la forma de cómo obtuviste esos datos, ¿sale? Eso ya no lo suscribo, eso te lo dejo a ti, para que le pienses un momento, de cómo hiciste el cálculo, con esa función. ¿Vale? Sí se va entendiendo, qué es lo que vamos a colocar aquí, chicos. Sí. Ok. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Vamos a continuar. Ya casi terminamos. Ya vamos hasta aquí. Ahora, esto de aquí para acá, ya lo hicimos. Ya lo hicimos hace un momento. Me voy a estas celdas, nos dice, en D37 coloca subtotal, ok, copio, me voy a D37, aquí, lo pego, perfecto. Después, descuento del cliente, lo copio, y eso va abajito, en D38. Luego, en D39, copio, y lo escribo acá abajito. Ahí está. Subtotal, descuento, y total a pagar. Muy bien. Ahora, en F37, con mucho cuidado, copio esta formulita, y la pego aquí. F37. Perfecto. Ah, me salió un número. ¿Qué es eso? Bueno, si nosotros le hacemos un doble clic, lo que estamos haciendo es sumando nada más esta columna. Y lo que estamos haciendo, pues, es totalizar el monto, el monto, del subtotal, de la suma de los productos que se está llevando en este caso Alberto. Ajá. Si yo hago esta función, que ya la conoces bien desde el primer semestre, tienes que interpretarla de esta manera, colocando este rango. Lo que está haciendo, repito, es la suma de aquí para acá. El otro dato no. Este ya queda así. Lo que estamos haciendo aquí es tratarle de hacer a Alberto Reyes un pequeño descuento. Ajá. Si es correcto, va a recibir ese descuento. Si no queremos hacerle ese descuento porque no trae, digamos, su credencial de afiliado, pues simplemente lo que tenía que hacer es pagar ese total, que son 7,766 con 78 centavos. Perfecto. Una vez que ya tenga ese dato, con mucho cuidado, selecciono esta parte de aquí, la copio, y la pego por debajo, que es aquí en F38. ¿Qué me faltaría ahí para poder observar el dato que me tiene que dar? ¿Qué es lo que me está faltando en la función al principio? ¿El igual? El igual, exactamente. Si yo le pongo aquí un igual, ¿verdad? Automáticamente, si ahora le pongo un enter, me va a aparecer no aplica descuento. ¿Cuál es tu apellido, por favor? Valdez Pérez. Ok. Valdez Pérez. Deja nada más el cuento en la lista. Te anoto ahí tu participación. Muy bien. Por cierto, profesor, hay un pequeño error en la tabla de Word que nos dio. Ajá. Sí, por favor. Porque se repite en 2, 3, 3. ¿Dónde está la parte de rojo? Hay 2, 3. Y en la tabla que está asignada de Excel, hay 3, 2. ¿En esta? No sé si me expliqué. ¿En esta fórmula? No, más arriba. Más, hay 2, 3. No, más arriba. Acá, acá, acá. Ajá. Más abajo. ¿Dónde está lo de rojo? Ajá. La que nos dio de contenido de 2, 2, 3, 3. Este, ¿verdad? Este. Sí. Sí. Sí, de hecho, sí, sí. Sí, bueno, es que ya tiene ratos. Luego modificaba cosas. Porque a mí me sale otro resultado en el total. Pero lo vemos aquí. Si tú lo tienes en el total, modifícalo ahí en tu máquina. A ver, verificamos. Son 2 jabones. Ahí están los 2 jabones, ¿sale? Que finalmente te salen con 75 con 40 centavos. Y luego, el producto 7, que viene siendo las 2 pelotas que se está llevando para sus hijos. Que finalmente eso es 27.84. ¿Es correcto? Sí. Y luego viene aquí el caso de las escobas. Que yo en Word lo tengo como 3. Y efectivamente aquí es un 2. Son 2 escobas que finalmente paga 157 con 30 a la persona. El único valor de 3 es las bolsas. Las bolsas de uvas. Sí, efectivamente. Las 3, que es el único dato que tenemos aquí, es de 297 con 19 centavos. Casi 300 pesos. Por las 3 bolsas de uvas que se está llevando. Después viene un pastel y la TV de Samsung de 40 pulgadas. Ajá. Es correcto. Prácticamente a todos les tienen que salir estos mismos elementos. Ajá. ¿Ya los comparaste? Sí. Sí. Ok. Ya lo cambié. Ajá. Sí. Porque aquí si le ponemos un 3, pues no, se modifica. Y esto ya finalmente entonces serían 235 pesos. Pero no. Falso. Son 2. Muy bien. Gracias por el dato, señorita. Muy bien. Excelente. Entonces, ya que nos dijo su compañera que al principio tengo que poner siempre un igual, vamos a checar esta función. Voy a hacerlo un poquito más grande para que podamos ubicarlo. Ah, sí. Si damos doble clic, nos dice así. Esta función sí, lo que hace es un evento lógico. Hace una prueba lógica para comparar dos eventos. Entonces, si el criterio de búsqueda es verdadero, va a aparecer o un número o un texto. Si se va por la parte falsa, es decir, si el evento o prueba lógica no satisface el criterio de búsqueda de información, lo que va a pasar es de que va a escribir, en este caso, el texto no aplica descuento. Eso es lo que va a escribir si es que no aparece un sí en esta celda. Vamos a verlo paso a paso. Dice, si E38... Profesor. Sí, te escucho. Me voy a tener que salir de la reunión porque hay problemas de luz en mi casa. No te preocupes. Esperemos que se pueda resolver cuanto antes. Y al ratito les pongo la grabación, ¿vale? Gracias. De que cuídate. Saludos. Bien. Bien, si E38, es decir, si esta celda se escribe la palabra sí, entonces lo que va a hacer es considerar el precio que está escrito en F37, es decir, el subtotal que es de $7,766, y le va a aplicar el 12% de descuento. Es decir, lo va a multiplicar por 12 para saber cuánto va a ser el descuento al cliente. De lo contrario, si aquí en esta celda, repito, si en esta celda que es la E38 no aparece un sí, es decir, la prueba lógica no es verdadera para aplicar el descuento, entonces lo que va a suscribirse ahí es simplemente no aplica. Ahorita, si le ponemos enter, pues no aplica el descuento porque no tiene escrito nada. Aparece así. Pero si nosotros cambiamos este valor a un sí, a un no, bueno, ya vamos a poder ver cambios distintos aquí. Bien, vamos a hacerlo. Aquí en descuento para el cliente, nos vamos a ir al menú de datos, en validación de datos, y en esta ventana vamos a suscribir esos dos eventos, un sí o un no. Donde dice permitir, le damos un clic y nos vamos a la opción lista. Ahí en lista escribimos sí, coma, no. Todo lo tienes que escribir junto, sin espacio. Si tú le pones sí, coma, no, aceptar, vas a observar que aparece una punta de flecha con esas dos opciones. Profesor, no me aparecieron las dos opciones así por separado. Ah, ok. Entonces lo que tienes que hacer es hacer lo mismo, nada más que en vez de ponerle una coma, le pones un punto y coma. Ajá. Si tú le pones punto y coma y aceptar, esas dos opciones te tienen que aparecer por separado y no como ahora a mí me aparecen, mira. Aparece un sí y un no junto. Pues, ¿de qué sirve ponerlo si me aparece en una sola línea y no puedo seleccionar uno u otro? Esto lo comento porque hay chicos que dependiendo de la configuración de su equipo no les permite ver esta separación, esta opción, para poder seleccionar uno u otro. ¿Sí? Entonces dependiendo de la configuración de sus equipos les puede funcionar la coma como en un principio vieron o si no, haciendo lo mismo, nada más separando el sí y el no por un punto y coma. Entonces mira, ¿cómo esto va a cambiar? Checa. Le pongo un sí. Ya me calculo el porcentaje de descuento. Considera este valor por punto dos y este es el descuento que me va a aplicar la tienda. Mira, ¿a poco sí? Sí, mira. Si tú le pones un igual, este por punto doce, que es al doce por ciento, ahí tenemos. Lo único que necesito hacer aquí es nada más aplicar el formato moneda y ya tengo exactamente lo mismo. Ahí está ya calculado. Si le pongo un no, checa cómo cambia. No aplica el descuento. Ahora, ¿cuál es el total a pagar? ¿Cómo lo calculo? Pues simplemente me voy de nuevo a mi producto que estoy realizando, que vamos aquí. Y lo que hago con mucho cuidado es que en F39 selecciono esta fórmula, la copio y la pego aquí. Ajá. Y al momento de hacerlo, simplemente le aplico el formato moneda. Si no me van a ejercer ningún descuento, checa que este dato pase exactamente igual. Tengo que pagar lo mismo. Pero si soy un cliente premium o un cliente que tiene una tarjeta especial de descuento, me va a poner el operador sí y entonces se hace la resta de este menos este y finalmente pago. Ya no en los 7700, sino en los 6834. Ok. Esto que estamos haciendo a nivel de sistemas de computador, en el momento que se lleva este tipo de artículos y se conceden descuentos, pues ya el sistema ya tiene predeterminadas todas estas funciones y en automático pues ya te salen los descuentos, el pago con este, con vales, que también automáticamente cuenta el operador cuántos vales, cuánto es lo que le estás dando en vale. Pone la cantidad y automáticamente el sistema pues ya te lo recalcula todo. Esto todavía que estamos haciendo a nivel de Excel pues es algo muy manual. Pero ya cuando se están viendo cosas ya de una manera más automatizada con temas de programación y diseño de sistemas de cómputo, pues bueno, esto ya se hace prácticamente solo. ¿No? Ya nada más se emiten en forma de pantallas. Entonces, véanle aquí que la utilidad, la utilidad la verdad es bastante importante y estamos viendo algo de lo que comúnmente en tienditas como Extra, tal vez este, el Go, el Oxxo, automáticamente también lo manejan por sistema, donde el operador, pues ah, no tienes esto, ah, simplemente el total a pagar es tanto. Ajá. O esto, ah, si tienes tu tarjeta, inmediatamente esto es lo que vas a pagar. Y ya. Entonces ya recibe la cantidad y ya te da la devolución. Incluso, eh, tú le das dinero, por ejemplo, le das los 500 pesos, tú tecleas 500 pesos, por ejemplo, aquí 500 pesos, no es bien 500 porque el rubro es más grande, tú pagas con 7000 pesos, y aquí hasta le pueden poner vuelto y lo que hacemos, pues es calcular esto menos esto y tú como operador le tienes que devolver 165.23 centavos al cliente por haberte pagado con 7000 pesos, ¿no? Entonces, todo eso, pues ya prácticamente el operador nada más maneja dinero y todo lo demás ya se calcula. Muy bien. Excelente. Tenemos ya ahí nuestro total a pagar y vemos que esto ya funciona. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues muy sencillo. Puedo considerar los datos que tengo en la parte de acá arriba. Para mí me están arriba voy a utilizar estos. Con la herramienta de la brochita hago un clic, de nuevo un clic y otra vez acá el descuento de cliente y de aquí para acá lo único que hago es combinar uno y dos. Ajá. Y esta parte de aquí la puedo seleccionar con esto que tenemos acá y nada más aplico el formato de moneda y ahí lo tengo. Esta zona para que no se vea tan apagada en términos creativos lo que puedo hacer es lo siguiente que es el tema también de colores. Fíjate bien, me voy a formato condicional, a reglas para resaltar celdas, le pongo esta opción que es igual y si yo escribo sí lo cambio a verde aquí claramente puedo cambiar los colores checa como automáticamente aparece ahí un sí verde y con un fondo un poco más claro lo pongo a aceptar. De tal forma que entonces si yo me voy aquí y el texto que contiene le pongo no lo pongo en rojo cuando pase a no checa ya viste ya nada más lo centro y lo pongo en negrita y ahí tengo un no y aquí tengo un sí a ver si a ver porque no me salió nada más el no con rojo creo que por ahí seleccioné uno que no le pongo no rojo claro con texto rojo oscuro sí ahí está ah ok ahora sí ya está muy bien dudas de esto que acabamos de hacer alguna pregunta ok perfecto perfecto muy bien me da gusto espero que esto mismo se traduzca en hechos al momento de que me suban sus dos prácticas repito este producto y el de y el de continuamos con la última con la última de las fases prácticamente ya estamos terminando nuestra práctica nos falta esta sección en h39 tengo que colocar este título inventario existente aquí aproximadamente ahí lo tenemos y finalmente en i39 con mucho cuidado copio esta fórmula y la pegamos acá ahorita te explico esa parte y bueno ya nada más un doble clic y ahí tenemos ajá aquí a lo mejor me traigo parte de esto para cambiar un poco los colores doble clic para que se haga un poco más ancho y me traigo este igual doble clic y aplico formato moneda ahí está bien y que estamos haciendo aquí bueno el inventario existente es la suma total de los productos que tengo en el almacén es decir si yo tengo siete bolsas de frijol de a kilo que cada una cuesta quince con sesenta y seis bueno lo que estoy haciendo es esto lo multiplico por esto perdón con este y voy a tener el valor total de lo que me resta en el almacén si yo multiplico este veintisiete que es de cierto producto ajá por el costo de cada uno de ellos pues voy a saber el valor total y así sucesivamente se trata de realizar una multiplicación de todo lo que tengo de este lado del almacén con todo lo que estoy poniendo por acá del total de cada uno de los artículos si de tal forma que si nosotros hacemos un doble clic aquí vemos ahí la formulita y observarás que aparecen de colores estas celdas porque estamos multiplicando este valor que está en E3 que es el el valor lo que tengo en existencia por lo que vale cada bolsa ajá de frijol y más el siguiente rubro que es lo que tengo en E4 por lo que porque lo estoy vendiendo por la cantidad en la que la estoy vendiendo que es el jabón líquido ajá que es de 13.70 y así voy realizando la suma la suma la suma de todos los productos y finalmente tengo una inversión todavía en mi almacén de casi 30.000 pesos ajá de tal manera que bueno de esa manera nosotros estamos digamos de cierta manera dando fe legal contable a este nivel de lo que tenemos inventariado en almacén y de los eventos que estamos contabilizando que también los eventos o los productos que van saliendo fuera de nuestra tienda vale entonces ahí tenemos el inventario existente una vez que ya tenga eso terminado pues ya prácticamente ya voy a la tercer y último elemento que necesito que es mi gráfico y para hacerlo necesito sombrear de aquí para acá seleccionar toda esta información y combinar ajá una vez que ya combiné aplico un color de mi agrado un color que les guste que no sea muy nítido verdad que sea un color este clarito a lo mejor pongo este naranja ok ya que tenga eso con mucho cuidado dirigiéndome a la práctica me dice que seleccione el rango de B3 a B14 y de E3 a E14 como es eso de la siguiente forma seleccionas de B3 a B14 ahí está después con la tecla control ojo chicos chicas con la tecla control sin dejarla de soltar seleccionas de F3 a F14 una vez que acabes de seleccionar sueltas control y ya van a estar seleccionadas esas dos columnas si claro que si das un clic en otro lugar pues se borra o sea simplemente por un lado seleccionas ahí la tecla control sostenido y después de F3 a F14 ya tienes las dos columnas sombreadas una vez que lo tengas de esa manera ajá lo que vamos a hacer es lo siguiente checamos nada más que esté bien de B3 a B14 y de E perdón de B3 a B14 y E3 a E14 esta aquí no esta E3 a E14 ok ya que tenemos estas las dos columnas nos vamos a insertar gráfico recomendado y va a aparecer esta gráfica de manera inmediata esta les va a aparecer a todos no hay pierde les va a aparecer inmediatamente en Excel es una barra de que está expresada de manera horizontal ajá de tal manera que si tú la aceptas inmediatamente se construye eso es otra parte interesante de esta hoja de cálculo que las gráficas al momento de hacerlas automáticamente ya te las maneja con los elementos idóneos entonces vemos que aquí aparecen nuestros elementos que están en existencia nuestros nombres de los artículos y aquí vemos un rango de valores que es la aproximación del número de la existencia que tenemos obviamente la franela para auto de color roja ahí vemos claramente que es el rubro que ocupa más este más color está más larga ¿por qué? porque es tenemos 66 franelas que no hemos vendido es el dato más grande que tenemos en nuestro almacén no hemos vendido ninguna franela mientras que el producto que se nos ha ido más pues es el jamón de pierna entonces el jamón de pierna que es este de aquí observa de tres que hemos comprado ya nos acabamos una una pierna completa y nada más nos quedan dos entonces eso es lo que tenemos en existencia solamente dos a lo mejor porque no tenemos muchos refrigeradores no tenemos mucho de cómo mantener ese producto porque es un elemento pedecedero que fácilmente se puede echar a perder y si no tenemos la forma de cómo almacenarlo pues rápidamente se echa a perder y no vale la pena que compremos más ¿sale? pero ahí tenemos es el dato más pequeño y está aquí representado ahora ¿qué podemos hacer? cambiar el título el título de acuerdo a lo que viene aquí es gráfico de actualización de la existencia de mercancía con doble clic hago esto y aparece el cursor y de esa forma escribimos gráfico de actualización actualización mucho cuidado con los acentos de la existencia de mercancías de mercancía muy bien ahora seleccionando en inicio lo puedo hacer un poco más grande y ponerlo en negrita y ahí lo tengo para las barras si tú quieres cambiarle o modificarle el color basta solamente con seleccionarla y en relleno tú puedes aplicar por ejemplo relleno degradado y en relleno degradado puedes quitar uno y dos y solamente quedaste con estos te puedes quedar con estos si tú a este le pones un color amarillo y a este le pones un color de este tipo nota como rápidamente se autoajusta el color de la barra si no te gusta esa sección y quieres cambiar un poco la manera de cómo representarlo ahí tenemos la opción radial rectangular ruta etcétera ¿sale? la voy a dejar radial ok de esa manera ya le estoy poniendo color a las barras en la parte de acá con negrita y haciéndolo un poco más grande inmediatamente tengo los títulos puestos de esa manera y también de este lado negrita y con un clic aquí ya lo hago más grande lo único lo único que me faltaría sería la parte de este de lo que es el logotipo el logotipo el logotipo me voy aquí a insertar formas no es cierto imágenes imagen en línea o en dispositivo yo recomiendo en línea porque es una imagen que todavía no tenemos en nuestro PC pero también si tú la puedes buscar y la descargas en una carpeta pues nada más es cuestión de que la busques en tu equipo aquí por ejemplo le voy a poner el logo de una tienda ahí se me fue la U pero bueno ahí está pues podemos escoger cualquiera ¿no? vamos a agarrar y por decir escogemos una vamos a agarrar ¿qué? vamos a coger esta esta que tiene como carrito de súper seleccionamos y ahí está nuestro carrito de súper ¿sale? entonces lo marcamos ah pero perdón lo puse como fondo espérame lo hago afuera ilustraciones imágenes imagen en línea logo de súper o tiendita ahí está meto esta vamos a meter la deluxe ahora sí ahí la tengo y normalmente va a aparecer esto esto es una nota al pie de imagen esa nota quítenla no es necesario ponerla ¿sale? entonces nada más nos quedamos con la imagen y arrastramos este aquí y la posicionamos en este punto que se vea ahí nuestro logo empresarial ahí está muy bien la parte blanca ya no es idónea la parte blanca ya tendríamos nosotros que desaparecerla y para hacerlo nada más es clic en la zona de fondo del gráfico clic en esta zona y nos vamos a la parte que está aquí que es relleno y le ponemos sin relleno y nota como ahora sí aparece el hecho de tener nuestro fondo en la celda y ya podemos extender un poquito más nuestra nuestro gráfico ajá ahí tenemos nuestro logo muy bien por último para darle un toque especial podemos volver a marcar la gráfica y en formato podemos aplicar por ejemplo esto un relleno negro con línea negra un grosor de este tipo como ya te lo enseñé ajá y tal vez un efecto de resplandor de este tipo ajá de tal manera que vamos a tener como ese efecto que aparece ahí en los extremos es un efecto como que sombra ajá alrededor del gráfico estando así quedó excelente así ya quedó bien nuestra gráfica bien nuestro título nuestros datos nuestra barrita todo excelente ya ahorita lo que me hace falta nada más es configurar para obtener si en algún momento dado me piden esto impreso pues ya tenga yo la facilidad de haberlo configurado ajá antes de continuar con este último elemento no sé pregunto si hay alguna duda en la creación biográfico no profesor no ok perfecto muy bien entonces para empezar esta última sección seleccionamos toda nuestra tabla de información de aquí hacia abajo hasta ahí no más hasta ahí una vez puesto eso me voy a disposición de página me voy a manejar primero esta opción que dice área de impresión y establecer como área de impresión ese es el primer paso el segundo es de que hagamos un clic en este cuadrito que está en la parte inferior derecha con mucho cuidado aquí clic y nos va a aparecer esta ventana en esta ventana lo que tengo que hacer primeramente es en esta pestaña página manejarlo de forma horizontal ¿por qué horizontal y no vertical profe? porque de acuerdo a la naturaleza de la información como se amplía un tanto más hacia el estrecho de la derecha que es horizontal pues entonces es mejor esta opción después ajustar a 1 la escala de 1 por ancho por alto 1 que eso es importante para que quede en una sola página finalmente aterrizo aquí este cambio que es oficio ajá supongamos que por esta naturaleza como mencioné de la información que es bastante amplia en término horizontal es mejor verla en una hoja oficio entonces fueron estos cambios ténganlos muy en cuenta para cuando ustedes me envíen su información por claro ahí está después me paso a márgenes en márgenes observo que está como que en la parte superior izquierda la tabla está descuadrada y la idea pues es ponerla al centro para que se vea correctamente la información en el centro de la hoja blanca entonces lo que tengo que hacer es dar un clic aquí en horizontal y vertical y ya observo la tabla ahí al centro después en la parte del encabezado en esta última pestaña voy a aprender a personalizar datos tanto en el encabezado como en el pie de la hoja para que aparezcan mis datos me voy a personalizar encabezado y lo que voy a hacer aquí es buscar una imagen en internet que sea el logotipo del colegio para aprender a insertar entonces me voy aquí a este logotipo que dice insertar imagen me va a abrir esta ventana que es la búsqueda con Bing recuerda que Bing es el buscador propio de Microsoft así como lo es Google para la misma empresa pues aquí tenemos Bing para Microsoft entonces vamos a buscar bachilleros enter y seleccionamos esta imagen le damos click en insertar y no vas a ver la imagen como tal vas a ver este el ese logotipo representado como si fuera anversal imagen sale no vas a ver la imagen pero está representado por este acrónimo aquí escribimos colegio colegio de bachilleres enter plantel 16 Tlahuac ahí está y Manuel Chavarría Chavarría listo quitamos una de este lado escribimos la fecha fecha dos puntos y antes de escribirla es más fácil que con la ayuda de estos iconos en Excel tú la escribas la máquina la escribe por ti dale click a este no vas a ver ahorita en este momento la fecha como tal actualizada pero al momento de dar click a esto esto se va a convertir después a la fecha actual ahora realizando unos últimos cambios si tú le pones aceptar checa que aparece todo en negro ahí está la actualización de la fecha del día de hoy pero la imagen aparece enorme es una imagen muy grande que todavía tenemos que este definir definir el tamaño apropiado entonces para poderlo hacer nos metemos de nuevo a personalizar el botón aquí en encabezado ajá aprovechando que está aquí el cursor me voy a este último botón que dice formato de imagen le damos click ahí y en esta ventana que aparece ahora lo único que tengo que hacer es donde dice en escala quitamos esto y ponemos nada más 20 lo demás este este y este observa que al momento de dar un click por acá o acá arriba cualquiera de estos rubros automáticamente todo se modifica estando ahí le ponemos aceptar con eso la imagen el tamaño ya va a parecer más disminuido ahora lo que me falta es que en esta sección aquí aprenda a cambiarle el color porque no para que se vea mucho más bonito nos vamos a seleccionar esta parte y nos metemos a este icono que dice aplicar formato de texto al momento de dar un click ahí en esta ventana siempre tenemos que considerar que para este ejercicio sea Arial negrita 14 puntos y nada más lo único que tú escoges es el color varías un poquito el color si le pongo aceptar primero aquí ahí voy a tener el cambio hago lo mismo selecciono aquí letra A primero me dijo el maestro que escoja Arial negrita 14 y después el color acepto y acepto y observa ahora ya aparece el logotipo un tanto de una manera más discreta aparece bien mi título acá ajá y la fecha ya ahorita que le ponga vista preliminar ya vas a ver una cosa completamente diferente en el caso del pie de página que es esta parte que me falta todavía configurar le hacemos un click aquí primeramente vamos a escribir nombre escribes tu nombre completo con mucho cuidado de este lado escribimos tu grupo somos el 201 y finalmente la sección de la derecha en la sección de la derecha lo que hacemos es escribir página dos puntos y de nuevo con la ayuda de estas herramientas hacemos un click aquí donde dice página este puede decirte página o dependiendo de la versión puede decir hoja nada más le das un click y ahí tienes página igual aquí esto al momento de ya cambiarlo va a aparecer página 1 y lo que hacemos ahora procedemos a realizar los cambios de color seleccionamos el maestro siempre nos dijo que sea arial negrita 14 y cambiamos color vamos a poner a este de azul el grupo el grupo igual arial negrita 14 y lo ponemos en café y finalmente este fuente arial negrita 14 y ya quedó lo dejamos en negro aceptar y checa tu vista preliminar página 1 esto aparentemente aparece encimado no importa cuando tu hagas click en vista preliminar checa ve nada más así es como debe configurarse un documento de manera eficiente en excel si esto tu no lo haces y mandas imprimir esa información te va a sacar entre cortadas unas que 6 u 8 páginas si o un poquito menos de esa forma si tu aprendes a configurar te va a quedar a este nivel y si mando imprimir tu documento me va a salir en una sola hoja bien hasta aquí alguna duda de lo que hicimos en esta actividad en este webinar no profe ninguna ninguna profesor ok muy bien pues bueno esto así como lo ven así este es el final de la actividad en excel cuando vean esto ya realizado simplemente se van hacia atrás lo guardan con un nombre que ustedes consideren apropiado y ya lo suben al espacio de trabajo de classroom recuerden este es parte de este es casi el 80% del producto que necesito ver y el 20% pues es esta sección donde nada más te estoy pidiendo aquí qué es lo que sucede al momento de realizar esta fórmula copiarla y pegarla ver en excel qué es lo que sucede tú me tienes que interpretar aquí a tu juicio propio qué es lo que está sucediendo en excel en la parte de arriba ya supimos cómo realizar estos procedimientos ajá y no se te olvide copiar y pegar las fórmulas que en un principio resolvían el tema del total del IVA y del cálculo de qué es lo que nos quedaba en la existencia porque esto también es parte de los del producto que estoy solicitando son dos este y lo de excel sale muy bien chicos ahora sí qué les pareció fue yo tengo dos preguntas este va a subir el webinar hoy sí sí de hecho ahorita bueno ya ahorita ya suspendemos vamos a desayunar desayunar comer y este y ahorita yo ya dejo la máquina trabajando recuerden al momento de hacer los renders es decir al momento de crear el video subirlo a YouTube y finalmente aterrizarlo en la plataforma tarda un poquito ajá el render si acaso me tarda luego a veces una hora o una hora quince o a veces hasta dos horas trataré de que inmediatamente al momento de que se haga un video sigo con el otro y sigo con el otro grupo y lo subo cuanto antes ahí al espacio de claro ok sí profe gracias y bueno ya una última duda te iba a preguntar que hasta qué fecha límite tenemos para entregar este trabajo muy buena muy buena pregunta Andrea fíjate tenemos hoy dieciséis se supone que ustedes el quince un día antes de la sesión o en la misma sesión me tenían me tienen que entregar este producto no me voy a poner tan fresco así como decirles a ver chavos ya necesito para hoy o en la noche no porque pues si ya el maestro me está diciendo que el video va a tardar en subir pues cómo lo voy a hacer en la noche si no voy a ver probablemente algunas cosas que medio entendí y no lo voy a poder hacer entonces yo te voy a dar hasta el día dieciocho el día dieciocho que es jueves hasta las doce de la noche para poderlo subir considerando que entre hoy a mañana ya tengas el video lo antes posible ¿sale? sí profesor sí profesor muchas gracias ok y otra cosa si hay chicos que le dicen ay maestro pues es que ya lo estoy entregando y me va a aparecer de manera tardía sí es obvio porque yo profesor lo programé para más tardar ayer incluso ayer no importa que aparezca de manera tardía mire mientras esté excelentemente bien hecho tu producto sigas las instrucciones si no de la práctica del video tal cual como lo estuvimos ahorita haciendo todos lo vas pausando y lo vas reproduciendo paso a paso con eso mientras me hagas bien las fórmulas las funciones me apliques bien este cambio todo esto chicos eso es muy importante el problema con con algunos con algunos alumnos está ay en que si aquí van a tener que salir estos números estos números ah pues yo le pongo veintisiete veintitrés quince trece y nada más le cambio el formato y se acabó total el maestro ni me va a hacer caso claro que te voy a hacer caso mira te vuelvo a repetir quienes han estado conmigo en primer semestre ya se la saben o ya los empezamos ahí como que a educar un poquito cada vez que archivo que tú subes al espacio de Claro te voy a decir que si tardo en revisar tardo en empezar a revisar todo porque todos los productos los reviso en una semana completa de un solo tajo a veces hasta dos dependiendo del número de alumnos entonces esto implica que yo descargue archivo por archivo y vea que de manera eficiente cada vez que de un clic aparezca así cada vez que de un clic aparezca la fórmula cada vez que de un clic ah perfecto acá a ver perfecto está ahí sí de acuerdo porque es un precio pero aquí en el IVA en el total y en la existencia pues ahí aparecen las fórmulas pero si aparece esto checa aparece 27 23 15 me voy a otro y aparece 75 40 acá entonces eso yo lo interpreto como un alumno que nada más puso a diestra y siniestra los números para matarle el ojo al vivo y las cosas así no son por eso es mejor esperar checar el video hacerlo paso a paso y si es el móvil no importa también en móvil se pueden hacer las cosas nada más que si te voy a pedir que las hagas con mucha anticipación que lo empieces desde hoy ajá de lo que entendiste si no inmediatamente el día de mañana a lo mejor parte del día de mañana y parte también del día jueves y ya en la noche a lo mejor ya me estás compartiendo tu producto ya terminado pero es importante que lo terminen que lo hagan bien para acceder a una muy buena calificación sale chicos ¿preguntas? ¿dudas? no no ok entonces no capturar números ahí se va hay que hacerlos conforme al video pues bueno vamos a pasar a asistencia chicos y esto sería todo 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 vamos a empezar abusados ahí con su con su micro Arellano Martínez presente presente gracias Arriaga Martínez Andrea presente presente Arroyo Contreras Paloma Paola Paola perdón presente perdón Paola gracias es que ya ya hace falta desayunar disculpe usted Ayala Gómez Alexia presente Beltrán Gómez Melisa presente Betancourt Velázquez Naomi Carachure Morales Fernando Catarino Reina Belinda César Montesinos Jesús presente gracias Chucho Chávez Magos Estrella gracias Estrella Chávez Torres Erika Alison presente Cruz Arenas Jimena Cruz Mejía Rebeca Presente Cruz Mondragón Fátima Presente Cruz Rivera gracias Cruz Rivera Alex Alex no vino Escalante Hernández Betsy Presente Presente Feria Torres Gabriela Presente Presente Ok Gallegos creo que no Presente Gallegos Gallegos Diana Sí Diana necesito que me justifiques este inasistencias recuerda que tienes Facebook para mandar documentos o contarme abiertamente cuál fue la situación por no estar en en las sesiones anteriores ¿sale? Sí 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 profesor Vale pues cuídate García Mejía Miguel Ángel Presente Presente Guinness Ordaz José Manuel Gómez Presente Gómez Limón Tamara Huesca Monte Santiago Presente Presente Juárez Hernández Jesús Manuel Presente Presente López López Elisarraraz Ariadna Presente Presente López Albarrán Hanna Profe Sí ¿Te escucho? A mi compañera Tamara no le sirve el micrófono pero está presente en la clase Tamara Tamara Ok gracias De nada Nada más no seas malito pásame su apellido no la ubico no la ubico no la ubico Ah ya la vi Creo que te seguí a Gómez Sí ya la vi Gracias Gracias De nada Muy bien Macías Fuentes Vanessa Presente Méndez Martínez José Daniel Padilla Garcés Carlos Presente Presente Pérez López Perla Presente 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 Ok Gracias Vamos a Eso es Ahí está Sánchez Garatachía Leobardo Solís Colín Presente Gracias Torres Zúñiga Víctor Valdés Pérez María Fernanda Presente Presente Gracias Fernanda Valencia Pérez Narubi Presente Eso es Narubi Ahora si te quedó claro ya el tema Sí Sí ya Eso es Muy bien Eso me gusta Y finalmente Valencia Valdovino Erick Presente Presente De hecho Erick Muy bien Déjenme ver Si alguien Me faltó Ya me dijo Por ahí un compañero Que Tania Ya no hay bronca Ayer pusimos Su asistencia Profesor ¿Por qué Tengo dos faltas Dos falté Una vez Profesor No te preocupes Alexia Coméntamelo Por Facebook Si en algún momento Faltaste A lo mejor En la primera No te vi Y en otra Faltaste Por alguna situación Nada más Es cuestión Que me lo comentes Para que te los pueda Justificar Tamara Presente Me está fallando El micro Si ya me lo dijo Un compañero Gracias Belinda Catarino Reina Profesor Yo si estoy Solo que me está Costando Sacando el internet Ok Déjame ver Si está Catarino Catarino Perfecto Ya te ajusté Tu asistencia Del día de hoy Muy bien Sin problema Alexia Alexia Ayala Gómez Ok Sí Vanessa Valeria Macías Fuentes Maestro Si me escuchó Déjame ver Macías Tu apellido Paterno Macías Sí Si te escuché Vanessa Aquí está Ya tu Asistencia Y bueno Chicos En verdad Espero que ya El tema de Excel Ya se haya Resuelto Ya con este Video Prácticamente Ya el momento Más lo subo Y ya van a tener Amplia forma De resolver Todo el producto Les agradezco Chicos Cuídense mucho Les mando Un gran abrazo A ustedes Y sus familias Nos vemos La próxima Semana Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Bye chicos Cuídense Hasta luego Hasta luego Hasta luego Que estés muy bien Cuídate mucho Nos Igual Bye María ¡Gracias!